Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruza en mi camino Quiero volar contigo, voy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruza en tu camino Porque voy contra la fuerza del submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer creaste mi destino Pediste vida, mucha más vida que vino Me diste fuerza en los días finos Pediste ganas de extrañarte Sin ningún sentido Sin ningún sentido Sin ningún sentido Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruza en tu camino Pero ver ni aún final No 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 Oh